¡Suscríbete al canal! ¡Provincianos a mucha honra! ¡Difundiendo lo nuestro más allá de nuestras fronteras! ¡La empresa promotora y producción musical! ¡Tesoros del Perusac presenta! ¡Desde la cura de los grandes artistas! ¡Condoroba, Espinar, Cusco! ¡Al único fenómeno del requinto! ¡Johan Cruz y los ídolos del Perú! ¡Suscríbete al canal! 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 Mariposa herida, herida de amor Andas volando, sin destino Yo te pido que vuelvas a mi lado Porque yo también estoy sufriendo Así llegamos por todo el centro del Perú Huancayo, Darma, Huancabelica, Cerro de Pasco Y todo el Valle del Mandaro Solitaria, triste Muriendo de amor A poco en queda triste Soñando jamás No vuelve a mis brazos Yo sin ti no vivo Mi corazón sin ti Soñando por tu ausencia No vuelve a mis brazos Yo sin ti no vivo A mis ojitos llorar Extraño tu presencia Ven mariposita Ven mariposita A tu clavelito Como Johan Cruz Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala Tócala, tócala Tócala, tócala Moçao contra todo el De las tantas, tócala, 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 tócala e airsa A ti no huancito Manitos arriba, manitos arriba Mi gente de Spinar De Chumbivilcas De Canas